El proyecto que vamos a incentivar son todos los proyectos de energía alternativa que estén en el departamento. Prácticamente ya ahora un usuario se puede convertir en un usuario generador. Al final de mes se va a hacer una diferencia entre el consumo que usted tenga versus lo que haya generado. Y ese va a ser el resultado final de su factura. Va a tener un crédito energético que ese crédito puede utilizarlo durante un año o también puede pasar esa energía a cualquier bien que tenga en todo el departamento. Incentivar a las energías alternativas y no se puede comprar ni vender energía pero sí se puede autogenerar y sí hay un sistema de compensación que usted puede trasladar esa energía a donde usted desee. La gobernación de Santa Cruz a través de esta ley va a promocionar esos proyectos y también la asamblea legislativa departamental va a poder priorizar estos proyectos como prioridad de Estado. Ahora vamos a tener una entidad cruceña que vele por el ciudadano, que vele por el consumidor, que vele por el boliviano que vive en Santa Cruz para así poder tener la mejor calidad de energía y el suministro necesario para que todo el departamento tenga la energía.